¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! Seguimos Aquí caes al agua, pero caes todo chueco, todos caen como muy bien Y tú caes todo mal, entonces es como un grito de ¡Ahhh! ¿Es ahí, Áh? ¿Ah? Ahí es ¿Ah? ¿Dónde está Pato? ¡Mamá! ¡Cuidado! Ya lo teníamos Me duele mi ponzo ¿Qué cortamos? Ya párale Aquí, ese ya lo teníamos, perdón Más bien es cuando sales otra vez ¿Ok? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Me duele mi ponzo Ok Toma el bajito, ¿verdad? ¿Quién me está haciendo contigo? ¡Otra vez! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Me duele mi ponzo Otra vez ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Me duele mi ponzo Bien Ya párale Lo hizo otra vez lojito, no importa Bueno, vas a hacer un poquito más Un poquito más exagerado ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡No! Párale mi ponzo ¡Ya párale! ¡Mira! Seguimos adelante ¡Papá! Y ya está.